Baby, esta noche, quiero decirte que, te quiero para mí, hoy para ti seré una traviesa Te imaginé, estabas sola con mis manos, te sentí, fue tan real que pude yo tocar tu piel, y dar las ganas que te tengo yo a ti Quiero esperar, quiero tenerte toda la noche sin parar, morder tu boca que me pidas más y más Y que tu lengua pueda estar dentro de mí, dentro de mí Para Para Mi amor, me encantas, me fascinas, no veo la hora de tenerte junto a mí Te quiero aquí, tocar tu piel, sentirte ya dentro de mí Estoy sedienta, quiero yo beber sin ti, mis labios húmedos esperan ya por ti No quiero esperar, quiero tenerte toda la noche sin parar, morder tu boca que me pidas más y más Y que tu lengua pueda estar dentro de mí, dentro de mí Para 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 Para